Buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí, en una ciudad como Alicante, a la que me unen profesionalmente muchísimas cosas y en una jornada tan interesante como es la de hoy. Quería dar las gracias a Economía 3, a la EOI y al Ayuntamiento de Alicante por invitarme a esta jornada tan interesante. Voy a poner un vídeo de presentación para que tengan un breve perfil de lo que soy y de quién soy. Gracias. 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 Pues sí, efectivamente, esa soy yo. Mi nombre es Cristina Sánchez y como digo, el título de esta jornada, Un nuevo liderazgo frente a los nuevos retos, para mí es algo muy interesante. Siempre me da muchísimo que pensar cuando leo estas frases de liderazgo, de retos, cosas que en mi vida profesional lo he tenido que pasar casi día a día. Aprender a ser líder yo creo que a nadie le enseñan. No hay una universidad donde se estudia una carrera de ser líder o de liderar un proyecto, un proyecto de trabajo o incluso un proyecto de vida. Yo creo que es una consecuencia, es un propósito de acciones y de hechos que le llevan a uno a conseguir cosas diferentes a lo que hacen los demás, a lo que muchas veces está establecido por la sociedad y que parece que todos tenemos que seguirlo. Para conseguir esos nuevos retos hay que salir un poco de ese encasillamiento, atreverse a hacer nuevas cosas y así conseguiremos ser esos nuevos líderes. En mi vida les tengo que decir que desde luego mandó la pasión, ¿no? La pasión, la pasión que empezó con un juego de niña, con un, bueno, yo no recuerdo muy bien desde cuándo nace esto en mí, pero sí que es cierto que, bueno, en la historia dicen que la han escrito los valientes. Ustedes pueden pensar que yo soy una persona valiente por haberme puesto delante de muchísimos toros y afrontar situaciones y circunstancias muy complicadas, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Yo soy una persona bastante tímida, bastante miedosa, aunque no lo crean, pero a mí me movió la pasión, me movió una ilusión, me movió un propósito que yo tenía en mi vida, que desde muy pequeña nació en mí y que me era muy difícil trasladarlo y salir de mi propio armario para decirle a a la gente lo que yo quería hacer. En mi casa, bueno, pues era difícil trasladar este mensaje, aunque yo siempre he dicho que querer es poder. He tenido una máxima en mi vida y no sé cómo, no les puedo decir cómo, porque desde muy pequeña en mí se forjó un sentimiento y una pasión que quise llevar a cabo. Tenía una responsabilidad desde muy niña meterme en un mundo hecho por y para el hombre, hacer del toro una forma de vida, de estar, de sentir. Todo eso era difícil trasladarlo, sobre todo tengan en cuenta que cuando vas en contra de todo y de todos es muy difícil superar todos esos miedos e incertidumbres que a uno, bueno, pues le corren en la cabeza. Mi máxima en la vida ha sido querer es poder y desde luego les puedo decir a ustedes que funciona. Empecé, bueno, pues a barajar en mi cabeza la forma o la fórmula de poder decir esto, esto que yo sentía desde que tenía, pues no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo fui a los toros con mi padre, el que tuvo también una incursión importante dentro del mundo profesional, taurino. Y bueno, soy la segunda de cuatro hermanas, somos todas chicas. Imagino que en mi casa mi padre diría estoy salvado, ¿no? No hay ningún hombre, ningún varón que me vaya a seguir, puesto que lo establecido es que lo siga un varón. También el valor se le atribuye más al hombre que a la mujer, ¿no? Pero bueno, el romper tópicos también es crear liderazgo en la vida y conseguir esos retos, desde luego. Como digo, cuando lo planteé en casa le dije a mis padres que quería torear, se formó la que ustedes pueden imaginar, o sea, era algo increíble para mi padre y para mi madre. Mi madre, bueno, pues yo estaba estudiando, lo lógico es que para tus hijos quieras lo mejor, una buena formación y que luego pues trabajen. Entonces, bueno, decían, estamos locos, pero ¿qué es lo que quieres? Creían en un principio que desde luego era una chiquillada de una niña, pues eso, de 11, 12 años, que todavía desde luego no tienes formado un criterio, lo que quieres, dónde quieres llegar, en esa edad en la que andas divagando. Pero yo les puedo decir a ustedes que yo no divagaba en absoluto. Tenía clarísimo mis objetivos. Sabía que tenía una renuncia importante, la disciplina, mis objetivos a seguir para cumplir todos mis retos y la capacidad de superación que me acompañó a lo largo de toda mi vida profesional y que al final lo he podido trasladar desde luego a mi vida personal. Cuando yo empiezo a entrenar, el ejercicio físico me ha gustado desde siempre, hacía mucho ejercicio, mucha gimnasia. Iba con mi padre a entrenar a otros toreros, a otros chavales que querían empezar en la difícil y en esta locura de la tauromaquia. Entonces yo entrenaba casi clandestinamente. Aprendí a coger un capote, una muleta, me escondía incluso porque yo decía, ¿cómo me verán que una mujer tenga esta afición y esta pasión? Me escondía, empecé a torear, aprendí a torear casi sola y un día yo le dije a mi padre que yo quería saber lo que se siente cuando se torea, cuando se pone uno delante de un animal. Si aquello que a mí me maravillaba que era torear de salón, que era lo que no se podía sentir en una plaza cuando eres capaz de transmitir a un público esa emoción que era capaz de sentir el torero. A mí todo eso, aunque era muy niña, pero me despertaba muchísima curiosidad y tenía mi objetivo aquí en la cabeza y no se me iba. Entonces mi padre accedió. Se pueden imaginar, en casa hubo un conflicto familiar bastante grande y bueno, fuimos a torear esa becerra. Yo le dije a mi padre que será la primera y la última, déjame sentir esa sensación, por favor. Efectivamente, mi padre accedió con la negativa de mi madre y del entorno familiar y nos fuimos los dos. Aquello, les puedo decir que fue tan grande y tan maravilloso lo que aquello sentí, que me resulta muy difícil explicar con palabras un sentimiento del alma. Lo necesitaba, necesitaba para seguir viviendo esa sensación, la sensación del miedo, la adrenalina que te da sentirte al filo de la muerte en muchísimas ocasiones. Aquello fue tan grande que, bueno, pues como digo, en casa mi madre nos dejó de hablar, tanto a mi padre como a mí, pero yo no entendía en aquel entonces cómo mi madre no era capaz de estar a mi lado en una pasión que yo tenía, en aquella emoción que yo sentía y en lo que quería, en lo que quería hacer de mi vida, que quería torear, quería ser torero. Sí que es verdad que no era nada común, desde luego, pero yo en aquel entonces no entendía a mi madre y ahora, siendo madre de los niños, no entiendo cómo mi madre al final accedió a dejarme torear. Me parece increíble la fuerza mental que también tuvo mi madre, un ejemplo de mujer siempre en la sombra, pero siempre ahí, en los momentos importantes, difíciles, en los que había cornadas, en los que, bueno, se mascaba muchas veces la tragedia, no solo física, sino la tragedia de, bueno, pues de enfrentarte a una sociedad que no está hecha para ti ni para lo que tú quieres llegar a ser en la vida. Todo eso fue muy duro, pero bueno, mi madre al final, desde luego, accedió y ahí empezó, empezó todo un poco. Me parece que ahora, ya está. Yo senté, senté a mi padre en un sofá y le dije, papá, quiero ser torero, papá, quiero conseguir mi sueño, tengo un sueño y quiero conseguirle. Quiero arrepentirme de lo que he hecho, no quiero arrepentirme jamás de lo que no he hecho. De lo que uno no hace, nunca tiene la probabilidad de arrepentirse porque no sabe si iba a salir o hubiera salido. Pero en mi caso, yo, como digo, lo tenía bastante claro. Mi padre solo me dijo una frase, me dijo, para un hombre ser torero es muy difícil, para una mujer es imposible. Gracias. Para una mujer es imposible. Aquella frase me marcó y lo único que hizo fue un revulsivo para decir, querer es poder. Yo quiero, yo sé que voy en contra de todo y de todos, pero es mi propósito y lo voy a, bueno, lo quiero conseguir. Yo no sabía con esa edad si realmente iba a ser capaz de conseguir aquello que me negaba, yo creo que la sociedad entera. Pues ahí empieza una guerra psicológica muy fuerte, una guerra psicológica en la que tuve que ser, pues eso, muy fuerte mentalmente, ya no solo físicamente, que requiere, yo creo que el 100% de ti de lunes a domingo, un entrenamiento exhaustivo, sino psíquicamente para aguantar todos los avatares que me llegaban, toda la negatividad que me llegaba de todos los sitios. Prácticamente el único liado que tenía en un principio era mi padre, pero yo confié en él y él confió en mí. Y esto hizo que, bueno, pues decidiera seguir adelante, luchar. Tenía muy claro que en casa me dijeron que, o a trabajar o a estudiar, como era lógico, lo veían como un juego, aunque accedieron a ello, no mi padre, sino mi madre, y entonces me tuve que poner a trabajar para sufragar los gastos que me ocasionaban entrar en esta carrera profesional. Bueno, pues los capotes, la muleta, todos los utensilios para poder entrenar, simplemente son bastante caros. Entonces trabajaba por la mañana, entrenaba por la tarde, porque jamás quise hipotecar ni el tiempo ni el dinero de mi familia. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo un poco y fue cuando me apunté a la Escuela Taurina de Madrid. La Escuela Taurina de Madrid es la escuela más importante de España, bueno, yo de España diría de todo el territorio internacional donde hay toros, y me apunté a esa escuela. Entré en la escuela, en la que, bueno, pues ahí empecé a entrenar, a que me encauzaran el talento que a priori también muchos me veían. Pues ahí también empecé a ver esa competitividad, la envidia, incluso los vetos, ¿no? El mirar a una mujer torero de una manera distinta, como se miraba a un hombre, pero quiero decir que estos fueron los diez primeros minutos. Cuando yo entré en la escuela me posicioné en el grupo de los diez primeros, en el que viajaban y toreaban prácticamente a diario, y esto, bueno, lo digo de pasar rápido, pero costó mucho trabajo. Fue muy difícil demostrar que no especulaba nunca con mi condición de mujer, que yo quería ser torero, que era una mujer, pero quería ser torero y que no me importaba todo lo que hubiera que hacer. Físicamente para mí fue un reto importantísimo, un reto muy, muy, muy grande, puesto que físicamente, o sea, el toro físicamente a fuerza gana a un hombre y gana a una mujer, como es lógico, pero yo no tenía que competir con el hombre, yo tenía que competir con el toro. El toro con una preparación física muy fuerte, en la mujer quizá hay que dar esa vuelta de tuerca porque tenemos algunas carencias físicas que el hombre, de una manera natural, ya tiene, pero yo he tenido muy claro que mi aliado mejor, mi aliado más grande, y el que me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido, es el toro. El toro no estaba manchado de prejuicios, no sabía si era un hombre o una mujer el que estaba delante de él. Entonces, él fue el único, por eso yo jamás, nunca hablé en micrófonos, ni me quejé, ni dije nada. Para mí, mi gran aliado fue el toro. A él se lo tenía que demostrar y así se lo demostraba a la gente. El liderazgo de entrar en esa escuela tan importante, el referente de la Escuela Taurina de Madrid, de cara al mundo taurino, era muy importante. Y yo, en mi segundo año de la escuela, quedé la primera alumna de mi promoción. Se pueden imaginar ustedes, que no dirían el resto del mundo, como en la primera escuela taurina de Madrid, en la que están los mejores profesores, en las que hay las mejores referencias, al final queda una mujer como primera alumna de esa promoción. Pues tuve que escuchar todo tipo de comentarios, igualmente. Pero bueno, la verdad que no me dolió en prenda, porque todas esas cosas me ayudaron a seguir. Siempre me ayudaban a luchar. Lo que te ayuda en la vida es caer. Lo que te ayuda en la vida son los problemas, esos propósitos que tienes que tener cuando hay un problema, cuando hay que afrontar situaciones difíciles. Eso es lo que verdaderamente nos ayuda a crecer en cualquier profesión. Lo había logrado todo. Pues el primer logro fue decirle a mis padres, mamá, papá, dejarme torear, por favor. Ese fue el primer logro. El segundo logro fue entrar en la escuela taurina de Madrid, en la que había 250 chavales y cuatro mujeres. Cuando yo entré había cuatro mujeres, yo era la quinta, las cuales llevaban ya bastantes años en la escuela. Y yo en mi segundo año, pues tuve mi primer éxito en la escuela. Aparte de ser la primera de mi promoción, había un certamen mundial de escuelas en Cali, en Colombia, y yo, Cristina Sánchez, iba a representar a la escuela taurina de Madrid. Era algo un poco ilógico y nunca había pasado en la historia del toreo, pero así era. Yo creo que mis profesores y la gente que había a mi alrededor, pues supieron encauzar ese talento y llegó, por supuesto, el éxito. El éxito en muchos casos es una trampa bastante grande y sobre todo en una edad muy temprana en la que uno no tiene un juicio y sobre todo los criterios bien formados y se puede apoderar de ti y hacer, pues tirar todo por la borda. En aquel entonces, cuando yo fui a Cali, a Colombia, van todas las figuras del momento. Iba, pues imagínense, yo iba en un avión con Curro Romero, con Enrique Ponce, con José María Manzanares, con todos aquellos toreros que cuando yo era una niña iba de la mano de mi padre a verlos torear. Y en aquel entonces yo iba a la feria de Cali. Sí, era una novedad de promoción. Era como el que juega en la Champions y luego los chavales que están ahí en la cantera que les dejan echar un partidillo de fútbol. Pero era mi partidillo de fútbol, era algo importante que yo iba a conseguir. Y efectivamente, después de las corridas grandes, de la corrida grande, por la tarde, se hacía la novillada de promoción de escuelas en la que hubo escuelas de toda España, de toda América, de Portugal y de Francia. Bueno, pues en esa novillada, recuerdo, bueno, cuando termina la corrida grande, pues la gente se empieza a ir. En Calen, en Colombia, toda la prensa, toda la gente anda con auriculares, van a la plaza a una fiesta y todos los medios de comunicación así lo viven y lo reflejan. Y todo el mundo está radiando la corrida, se oye en los centros comerciales, en los taxis, en la plaza de Toro, cada aficionado lleva su aparatito para escuchar lo que van diciendo. Entonces, llegó el momento de torear en la novillada y mucha gente se iba. Yo cuando comencé a torear, la plaza prácticamente, bueno, no estaba vacía, había gente, pero había muy poquita gente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, en el fragor de la Lidia, yo no me había fijado mucho. Yo estaba ahí concentrada en lo mío, pero una de las veces que yo levanto la cabeza, vi la plaza llena. O sea, y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado? Cuando todos estos profesionales de la radio empezaron a decir, bueno, hay una mujer, hay una mujer toreando, una mujer que lo está haciendo muy bien, una mujer con éxito y tal, entonces la gente volvía. La gente volvía desde los taxis, desde las tiendas, o sea, fue algo maravilloso. Todavía hoy día solo de recordarlo me parece increíble. Y, bueno, ahí empezó ese primer éxito, ese primer éxito que, como digo, no hay que perder nunca el objetivo de donde se quiere llegar. Era un pasito, era, pues eso, una gota en el océano. Era mi primer, digamos, mi primera carta de presentación para decirle a todos aquellos que me negaban, que decían que no podía ser, que una mujer era imposible, que pudiera torear. Ya no que pudiera torear, porque torear puede, sino que pudiera llegar a escalar y a pasar por las metas que pasa cualquier profesional del mundo del toro. Entonces, bueno, el objetivo lo tenía claro. Sabía que quedaba mucho camino por recorrer. Pero, bueno, cuando llegué al hotel, mi padre me dijo, esto, Cristina, no es nada. Estos son halagos. Tienes mucha gente alrededor, vas a tener muchos momentos en los que la gente esté a tu lado, te dé la palmadita, pero no te creas nada. No eres nada ni nadie en esta profesión. Con lo cual, mañana, por la mañana, a entrenar duro otra vez y a estar ahí y a tener, pues eso, la mente bien abierta para saber que cuando llega un éxito hay que seguir trabajando, ¿no? Pues eso, la humildad, la confianza, la tenacidad y la planificación a largo plazo, porque todavía quedaba muchísimo camino por recorrer. Se había cumplido, digamos, uno de mis sueños, que fue lo de salir de la Escuela Taurina de Madrid. Yo estuve tres años en la escuela y ya cuando sales de la Escuela Taurina de Madrid tienes que hacerte, pues es como cuando sales de la universidad, tienes que forjarte tu propio camino, empezar a buscar distintos caminos para poder llegar a donde uno quiere, porque yo había subido un escalón, un peldaño. La gente ahí me decía, pues quédate aquí, estás ganando dinero. Yo ya, bueno, dejé de trabajar, puesto que me absorbía absolutamente el entrenamiento, los viajes, desde muy temprana edad y sobre todo temprana en mi profesión. He tenido siempre mucha prensa a mi lado. He sido, bueno, pues al final todos los éxitos se traducían en eso, ¿no? En tener no solo el éxito en la plaza, el éxito profesional, sino iba mucho más allá del éxito profesional. Iba, pues yo creo que a todos los ámbitos. He tenido prensa de todo tipo. Y algo que me ayudó mucho también y un plan fundamental que tenemos que tener cuando uno tiene el éxito, esa humildad con la que hay que estar, con la que hay que tratar a la gente, con la que tienes que estar y con la dignidad que hay que estar frente a los demás, no creerse nunca nada. Yo cuando llegué a casa de este viaje de Cali, fue bastante gracioso. Yo fui para una semana y al final me quedé un mes. Me invitaban todos los ganaderos, tenía un helicóptero privado para trasladarme. O sea, fue algo desproporcionado para aquello que yo entendía, que yo era una niña que vengo de una familia humilde con mi padre y mi madre trabajando. Pero cuando yo llegué a mi casa, bueno, fue muy bonito. Mi madre, mis hermanas, pues me abrazaron, lloramos, reímos, hicimos un poco de todo. Pero allí estaba la planificación de mi madre, el cuadro, donde ponía quién hacía la cama un día, quién fregaba, quién sacaba los perros, tal. Y me dijo mi madre, aquí no eres nadie. Tienes que seguir el día que te toque fregar, el día que te toque sacar los perros, el día que te toque… Entonces, eso para mí también creo que fue algo importante en mi vida, ya que nunca me dejaron que me creyera nada. Porque, entre otras cosas, sabía que el camino era muy, muy largo, que todavía me quedaba mucho por pasar y que la negativa de todo y de todos seguía ahí. Pero llegó, bueno, llegó un momento muy bonito. Como ven ustedes ahí, sobreimpresionado en esa fotografía, abrir la puerta grande de la primera plaza del mundo, la Plaza de Toros de Madrid, la Catedral del Toreo, donde muchos no imaginaban que yo podía estar, que yo podía llegar ahí, ¿no? Ahora, pues, todas esas metas, ya empezó, bueno, pues, el respeto de mis compañeros. Empecé a crear incluso equipo. Fue algo muy bonito y muy especial, porque me costó mucho trabajo entrar en este cartel. No querían ponerme, tenían miedo a que, bueno, no cumpliera las expectativas de todos aquellos que había a mi alrededor. Y yo les puedo decir que he vivido siempre con este miedo, ¿no? Siempre con esta responsabilidad sobre mis hombros, una responsabilidad muy, muy pesada de no defraudar a nadie de los que había a mi alrededor. O sea, todos los que había a mi alrededor eran pocos los que creían, pero creían a pies juntillas en todo lo que yo hacía. Entonces, esa presión de no defraudar a nadie. Yo sabía que cualquier cosa, si yo iba a Madrid y no triunfaba, ahí terminaba mi carrera. Yo lo sabía, pero también sabía que tenía un reto que conseguir, que tenía mi reto, que tenía mis objetivos, y que yo tenía que pasar por ese momento si quería llegar a ser alguien en el mundo del toro y no pasar como una mera anécdota, como les había pasado a otras mujeres. Bueno, pues llegó el día y efectivamente salí por la Puerta Grande de Madrid, que les puedo asegurar que no es nada, nada fácil. Ahí empecé a tener el respeto ya de mis compañeros, empecé a torear muchísimo, abrí la Puerta Grande de Madrid, de Sevilla, de México, tres plazas que son muy importantes en la carrera y en la trayectoria de cualquier profesional, el pasar por ellas y encima triunfar. Bueno, pues ahí sí que ya empezaba a recoger un poco mis frutos, pero yo sabía que no me podía dormir en ningún momento, porque sabía que tenía un poco esa espada de Damocles encima que me decía que en el momento que se me resbalara un pie, todo aquello se iba al traste, porque había muchos esperando ese momento. Esta es una fotografía para que ustedes vean cómo me he sentido o cómo me he visto siempre. Siempre he estado rodeada de hombres. Aquí estoy rodeada de los grandes, de toreros de varias generaciones, como Espartaco, Joselito, Ortega Cano, Antoñete, Curro Romero, bueno, muchos de ellos están ahí, y mi equipo realmente ha sido esos diez hombres. Yo mi equipo, mi cuadrilla, en el Argo Taurino, han sido diez hombres. Durante diez años he viajado con diez hombres siempre, siempre. Todo mi equipo han creído en mí y yo he creído en ellos. A diferencia de cualquier empresa en la que muchas veces todas las decisiones importantes tienen que ser habladas y discutidas tranquilamente, con objetividad, siempre se estudian los pros y los contras, quizá en el toro el único que tiene esa capacidad de decisión en momentos importantes es el torero, en la soledad del ruedo. Cuando tú tienes que tomar una decisión no puedes consultarla con la cuadrilla, si puedes mejor por aquí o mejor por allí. O sea, es un momento decisivo y quizá es lo que diferencia de las demás profesiones, además de jugarte la vida. La decisión la tienes que tomar tú para bien o para mal, y además para mal en ello puede ir incluso tu vida. Formar equipo yo, fíjense, he estado los diez años que estuve profesionalmente, he estado prácticamente con las mismas personas. Eso quiere decir que el trabajo en común, el sentirte identificado con aquellos que trabajas, el sentir la ilusión de tu proyecto en aquellos con los que compartes cada día tu proyecto de vida y tu proyecto profesional es muy importante. Y yo he estado prácticamente, ya les digo, siempre, siempre con los mismos porque hemos creído, yo creo, que los unos en los otros. Y el gran éxito también ha sido eso, el gran éxito es rodearse siempre de los mejores, de la buena gente, de gente trabajadora, gente optimista, gente que se implica. Eso es muy importante, yo creo, en el desarrollo de cualquier profesional. Aquí hay tres fotografías que descifran, yo creo, que toda mi carrera profesional. He querido ponerlas y sobre todo para matizar tres momentos muy, muy, muy importantes. Pues eso, el éxito, el fracaso, esa lucha continua, las ilusiones que cada día me movían, los retos que he llegado a conseguir, todas esas metas por las que tenía que pasar un torero y yo como mujer pasé y escribí mi hoja en la historia de la toromaquia. La confianza en mí misma, aunque muchos me la negaron, pero yo nunca la perdí, pues había logrado mi pasión, mis propósitos, había logrado conseguir algo que nadie había conseguido, había logrado conseguir lo que ninguna mujer había conseguido, pero les puedo decir que a mí esto no me interesaba nada. Yo no he querido ser la primera mujer en nada. Yo he querido disfrutar y conseguir mi reto, he querido conseguir mi objetivo y era lo único que me importaba. A mí, muchas veces hablan de los vetos, de se te vetó, de los hombres. Yo tengo que decir que me metí en una profesión de hombres, me siento orgullosísima de haber compartido esta profesión y sigo compartiendo esta profesión a través de los medios de comunicación con los hombres. He ido de la mano con ellos, me han ayudado mucho, he toreado prácticamente con todos los toreros, aunque sí que es verdad que algunos se han negado, pero esto hace parte de los entresijos de la profesión y yo, al contrario, no soy nada feminista, no creo en la paridad, creo en el trabajo bien hecho, no creo en los sexos, creo, como digo, en el trabajo bien hecho, no creo en si eres mujer o eres hombre, eres capaz de realizarlo, desarrollarlo de la mejor manera. Creo que es importantísimo que cada uno sepa lo que quiere desarrollar, lleve en su vida con la mayor dignidad y el mayor trabajo, lucha, superación, de lo que siempre se habla para conseguir ser líder y liderar un proyecto para conseguir esos retos. Pues estas tres fotografías, en una es la primera vez que me vestí de luces, que me parecía que era robocó, parecía que no me iba a poder mover con aquel vestido, era incomodísimo, luego sale el toro y les puedo decir que se les olvida todo y al final uno torea y no pasa nada. Estoy con mi padre, que es el que va de grana y a zabache y al lado había otro banderillero, José, amigo mío, de la escuela taurina. La fotografía del medio es el momento más importante y en el que, de verdad, ahí conseguí ya el respeto de todos los aficionados y los profesionales del toro, que fue el día de mi alternativa en Nimes, cosa que eso veían tan tan lejos, me dijeron que jamás podría llegar ese día, que yo no me podía poner delante de un toro, que sería imposible que una mujer lo hiciera. Pues bueno, llegó ese día y además llegó en la plaza de toros de Nimes, en el Coliseum de Nimes, en Francia, con Curro Romero y José María Manzanare, dos de los toreros a los que yo admiraba y los veía tan lejos, tan lejos de mí, que jamás pensé que un día pudiera yo hacer el paseillo con ellos y esa fue la primera de muchas tardes que yo pude hacer luego el paseillo con ellos. Ese día fue un día extraordinario porque era como dar en la boca a todos aquellos que me habían negado por activa y por pasiva lo que yo quería hacer, mi sueño y mi motivación. Hubo prensa de todo el mundo, de todo el mundo, se televisó por la primera cadena de televisión española y al día siguiente fui portada en Alemania, en Francia, en Sudamérica, fui portada en muchísimas revistas y periódicos de tirada nacional e internacional, bueno, pues por haber sido la primera mujer que tomaba la alteración, cosa que les digo que no me importaba que fuera la primera, yo lo que quería era tomarla y desarrollar mi profesión por todas esas metas a seguir. Fue un éxito, a partir de ahí, yo no solo quería que llegase ese día, decir, bueno, ya he tomado la alternativa, he pasado por todas aquellas metas, no, a mí, yo también quería llegar y mantenerme, porque llevar al éxito a algo es relativamente fácil, pero mantener ese éxito y mantener todo ese trabajo que hay por detrás es muy difícil, es lo más difícil, yo creo que en la vida, mantener el éxito en lo que sea, en cualquier circunstancia o profesión o negocio de la vida. Para mí, ya digo, fue muy importante, pero ahí empezó mi dureza grande, ahí ya entraba en la champion, ahí ya entraba con todos aquellos que llevaban años toreando, que tenían muchísimo oficio, que, bueno, que ya conocían la profesión en ese escalafón mucho más que yo y que no se iban a dejar ganar la pelea, y mucho menos por una mujer. Entonces, bueno, ahí empezó una lucha grande, constante, pero que no me importó, de verdad que no me importó, porque es que mi lema en la vida final se convirtió en la lucha constante, en la motivación, en creer en mí, en querer es poder, que es una frase que llevo a gala. Y la tercera fotografía, pues es otro momento histórico, pero más histórico para mí que para nadie, aunque entre dentro de la historia de la toromaquia, porque también me dijeron que yo podía, bueno, va, toreó en Madrid, en Ovillera, pero bueno, con el toro, toro, como si los toros que yo torease no fueran toros, ¿no? Decían, con el toro, toro de Madrid va a ser imposible en una feria como San Isidro confirmar la alternativa, confirmar mi doctorado, que ahí es donde ya consigues todo lo que engloba la toromaquia, todas esas metas a seguir. Bueno, pues señores, yo en la feria de San Isidro del 96, del 97, perdón, confirmé mi alternativa en la feria de San Isidro, en la plaza de toros de Madrid, de manos del torero que más he admirado en mi vida, pudo estar en ese cartel, que es Curro Vázquez y David Luguillano, de testigo, y Curro Vázquez, bueno, para mí fue todo un orgullo, el poder compartir un momento tan especial de mi vida profesional con él, con él en la primera plaza del mundo que estaba llena. Cuando terminó la corrida, no se puede imaginar la satisfacción personal y profesional que yo tenía. Aparte del éxito, conseguido que eso era importante, no solo estar presente, sino que hubiera un éxito, porque si uno está presente y al final pasa sin pena ni gloria, pues eso te ayuda a bajar, no a subir. Y para mí fue importantísimo, importantísimo este día. Me llamaron matadores de toros que no me habían llamado nunca, que casi no los había visto por los ruedos, pues me llamaron para darme la enhorabuena y me dijeron, bueno, frases muy bonitas. Hay una frase que yo recuerdo con especial cariño, que esa frase fue de la Plaza de Toros de Sevilla y hubo un aficionado cuando salí que me dijo he ido a ver a una mujer y salí viendo a un torero. Para mí eso me llenó de orgullo, porque yo dije, bueno, en la plaza al final me vieron como un profesional más, que era lo que yo quería y sobre todo lo que yo perseguía. La gente no puede entender que para un matador la mentalización es diaria, superando el esfuerzo, llegando a límites insospechados. Le puedo decir que he pasado momentos durísimos, momentos en los que he visto la muerte, momentos en los que me ha corneado un toro, tengo cornadas en el abdomen, en los muslos, me han partido huesos, he salido a torear con un drenaje puesto porque no me podía dejar, esa tarde no podía dejarla para otro. He tenido situaciones y circunstancias muy complicadas, he sabido siempre superarlas gracias a esa motivación y a ese perseguir siempre un reto más. Cada día era un reto más. El mundo del toro es muy, muy absorbente. Hay que estar de lunes a domingo siempre entrenando, no dejar nada por hacer y hay que tener una gran motivación, sobre todo cuando eres figura. Cuando llegas arriba, cuando pasó ese momento que les digo de mi confirmación en la Plaza de Toros de Madrid, pues todo eso en la vida desde luego me ha ayudado muchísimo. Yo nunca creo que he entrado en una zona de confort, cuando siempre he creído que parecía que todo aquello ya parece que se estabiliza, bueno, pues venía otra cosa y venía otra cosa y venía, pues eso, el liderar en un momento dado una profesión, el hacer algo diferente, algo distinto, es muy complicado. Yo creo que lo que uno persigue si es grande, al final el esfuerzo va en consonancia o paralelo a aquello que quieres perseguir. Si es muy grande, el esfuerzo será muy grande, pero aquello que consigues al final es muy valioso. En la vida, mi padre siempre me dijo que había que tratar de ser siempre el mejor en lo que hagas, pero en lo que hagas, no de creerte que eres el mejor, sino de tratar ser el mejor en lo que hagas. Y eso, pues es lo que yo traté en mi profesión, como les digo, la capacidad de superación que he tenido siempre al final lo administro y lo llevo en mi vida personal. Cuando dejé el toro me daba la sensación, yo dejé el toro porque perdí la ilusión, perdí la motivación y les puedo decir que vestirse de torero sin ilusión y sin motivación es muy duro y eres carne de cañón. Yo lo tuve claro, igual que tuve claro cuando comencé lo que quería, mis objetivos, dónde quería llegar, lo que me había marcado, por lo que tenía que pasar y lo que había que sufrir, pero les puedo decir que yo he sido la mujer más feliz del mundo llegando a cumplir mi sueño, llegando a cumplir aquello en lo que nadie creía y en lo que, bueno, al final pude demostrar que sí fue así. Pero yo les digo que en la vida cuando se tomó una determinación importante como fue dejar el mundo del toro, para mí el mundo del toro había sido una forma de estar, de vivir, de sentir, un modo de educación. No había hecho otra cosa desde que era muy niña, o sea, desde que era muy niña no conocía prácticamente otro mundo y cuando yo decido dejar el toro era como estar en un abismo y tenerme que tirar sin paracaídas. Yo decía haré bien, haré mal, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Seré capaz de hacer otra cosa? Pues sí, siempre hay que salir de esa zona de confort, intentar hacer otras cosas. Al final tengo muchos proyectos, he creado empresas, tengo una empresa de riego, una empresa de moda, no tiene nada que ver una con la otra, una la lleva más mi marido, otra la llevo yo. Soy comentarista en televisión Castilla-La Mancha, bueno, pues participo en muchos medios de comunicación siempre con el toro, no me desvío, digamos, de mi mundo, de lo que me gusta. Como buena mujer, pues me gusta la moda y cuando dejé el toro, pues también aprendí que había otra vida, que había otra vida, que yo no había tenido amigos, no había tenido amigas, no me había puesto un tacón, guardaba todas las formas, porque, bueno, vivía siempre con hombres y nunca creía que pensaran que yo especulaba con mi condición de mujer, entonces, bueno, pues jamás, pues eso, me ponía una minifalda, entonces cuando dejé el toro me subí al tacón, me puse una minifalda, me puse el mundo por montera, hice amigos, porque a ustedes les parecerá mentira, pero yo no tenía un grupo de amigos, yo he vivido en una soledad continua y constante, conozco a millones de personas por todo el mundo, además, tengo amigos por todo el mundo, pero quizá no tenía una amiga a la que yo podía confiar cualquier problema, ahora soy madre de dos niños, estoy felizmente casada, con un proyecto de vida muy bonito, con ellos, que es lo más importante, la empresa de la casa, creo que es muy difícil y muy complicada llevarla a cabo, sobre todo cuando tienes hijos, cuando tienes hijos, cuando trabajas, llevar a cabo todo y sacar todo adelante es difícil, pero hemos vivido en una corriente que yo creo que nos ha llevado a que las cosas parecieran fáciles estos años atrás, se empezaba la jornada diciendo que bueno, que vivimos ahora mismo una crisis brutal, que hay muchas empresas que están cayendo, que hay que buscar objetivos, que hay que buscar modo de dar la vuelta para que todo venga a su ser, para que todo crezca, pero todo eso requiere pues ese esfuerzo, ese sacrificio y sobre todo muchísimo trabajo y no quejarse, el quejarse es una derrota, quejarse no lleva nada, hemos vivido en un falso bienestar en la que todo empujaba y como íbamos en esa corriente pues todos íbamos en la corriente, parecía que no costaba trabajo nada, todo iba viniendo pero esa corriente no nos ha llevado a subir, no se ha llevado a bajar, por eso yo les aliento a que la lucha, a que sigan luchando, a que seguro que salimos de esta crisis y hay que tener planteamientos, objetivos y querer ser líder en la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.